Yo he cruzado la enfermedad esta muy bien, no he sufrido tanto, o no me ha pasado nada. ¿Por qué la determinación de donar plasma? Por muchos motivos, el principal es que lo pensé apenas me lo ofrecieron, por el hecho de que perdí a mi hermano, y bueno, si alguien me puede ayudar, es todo bueno, y no quisiera que alguien cabiera en familia. Juan, por supuesto que no puedo dejar de preguntarte cómo está el resto de tu familia, que ha sido diagnosticada, cómo fue o cómo está siendo en realidad sobrellevar este momento de haber perdido un hermano por coronavirus, y ¿cómo les ha cambiado la vida a ustedes a partir de este momento? ¿Cómo están siendo estos días? Desde mayo que internamos mi papá en la clínica San Miguel, por otro motivo, un ACV hemorrágico, han sido momentos muy duros para mi familia, muy duros. Después vino, bueno, no sé quién se contagió primero de mi hermano, pero el que más la sufrió, bueno, por supuesto que fue Guillermo, pero mi hermano José estuvo muy mal, muy mal, estuvo casi a punto de perder la vida. Es más, él era el que estaba, me habían llamado para avisarnos que su pronóstico era muy malo, muy desfavorable. ¿Me estaba hablando de tu hermano el taxista? Sí, sí, tal cual. Me había llamado un día antes de que falleciera mi hermano Guillermo, que el pronóstico de mi hermano José era muy malo. Estaba trabajando respirador y que no respondía a lo que estaba haciendo. Así que esperemos lo peor. Y bueno, pasó todo lo contrario. Digo, al otro día nos llaman, el día de junio, a la madrugada, avisándonos de mi hermano que era todo lo contrario. Él justo le iban a desintubar ese día. Bueno, a los desintubar no le iban a despertar y si reaccionaba le iban a hacer desintubar en esos momentos, esos días. Él estaba perfecto. Fue totalmente inesperado. Digo, esta evolución, además de una enfermedad que lamentablemente hasta el día de hoy no conocemos, Juan. No, no, tal cual. Hasta el día de hoy yo me hago preguntas con mi mamá, con mis hermanos, qué pasó, no entendemos nada todavía. Es más, nosotros, parte de nuestra familia no se contagió y no sé por qué nos contagiamos a nosotros. ¿Cuántos se contagiaron en total? Mis dos hermanos, yo, mi mamá, el esposo de mi mamá que falleció también. ¿Por coronavirus también? No, porque justo cuando entró por coronavirus no salió más del hospital, pero no murió por coronavirus. Él tenía una cirrosis que no había sido tratada nunca, ni él sabía que la tenía.